El Centro Cristiano Internacional presenta Principios para una Vida Plena Reciba principios basados en la Palabra de Dios para disfrutar de una vida plena Con el Pastor Mario Valencia Principios para una Vida Plena Muchas bendiciones Estamos ya nuevamente en una nueva edición desde su programa Principios para una Vida Plena Qué bueno que podemos, a la luz de la Escritura poder extraer esos principios que funcionan definitivamente cuando nuestra fe la ponemos en esa Palabra Funciona, es una acción espiritual Es algo que Dios produce en nosotros porque está escrito que la Palabra no quedará vacía sino que Él la envía para que haga lo que Él ha decidido como parte de su plan en nuestras vidas Muy bien, el día de hoy voy a abordar la primera parte de un tema extenso pero que es y considero muy importante Le he denominado Decisiones fructíferas ante opciones infructuosas Repito Decisiones fructíferas ante opciones infructuosas Y es que de acuerdo a nuestra naturaleza de acuerdo a lo que la humanidad a través de filosofías a través de estudios a través de experiencia a través de cultura a través de un montón de cosas se transmiten de generación en generación y la gente muchas veces está haciendo cosas como de manera estereotipada como de manera repetitiva y a veces sin saber por qué lo hacen así De hecho, así es como se comportan las culturas en los diferentes países Por lo que siempre en base a todo eso vamos a tener opciones en cuanto a tomar decisiones en nuestra vida y estas opciones no necesariamente van a ser buenas o van a traer fruto Muchas de esas son infructuosas Por eso el Señor le dijo a su pueblo en el libro de Terronomio lo que está escrito en el libro de Terronomio capítulo 11 versículo 26 al 28 le dijo el Señor a su pueblo escuchen bien que hoy yo les doy a elegir entre una bendición y una maldición recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que hoy te entrego pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías mire que aquí el Señor nos está o está poniendo al pueblo a tomar decisiones usted sabe nuestra vida es la suma de las decisiones que tomamos y ante eso el Señor le está dando una línea a su pueblo y le está diciendo siempre tendrás opciones en tu vida pero muchas de estas opciones serán infructuosas es más aquí añade y dice que serán de maldición pero antes también da la opción de tomar el camino de la bendición de lo que la palabra de Dios enseña y de lo que el Señor nos manda a hacer en determinados momentos de nuestra vida sabe todos tomamos decisiones a cada momento pero hay momentos específicos donde debemos tomar las decisiones más importantes y es en esas circunstancias donde más pesan las opciones que se nos presentan y debemos tener mucho cuidado ahí porque es ahí cuando no estamos hablando de decisiones domésticas estamos hablando de decisiones que son muy importantes para nuestra vida y justo es ahí en esas decisiones cuando se presentan esa variedad de opciones infructuosas y en base esto es importante entenderlo que en base a las opciones que escojamos así también serán nuestros resultados o sea los resultados de nuestras decisiones podrían darnos fruto o podría llevarnos a algo catastrófico Dios en su palabra nos ha encomendado ser fructíferos en todos nuestros caminos o sea cuando la Biblia habla de todos nuestros caminos está hablando de todos los aspectos de nuestra vida dice así el Señor en Juan 15 16 dice ustedes no me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes y él les encargado a que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre o sea tenemos una misión o tenemos un encargo de Dios y es que nuestras decisiones sean fructíferas es que demos fruto y como nosotros somos el producto de nuestras decisiones entonces lógicamente nuestras decisiones deberán ser fructíferas o productivas hay momentos queridos amigos amigas donde creemos tener la mejor opción siempre creemos que la opción que se nos viene a la cabeza o que analizamos que no necesariamente es bíblica o es espiritual es la mejor pero esa misma decisión ojo puede resultar infructuosa o fatal proverbios 14-12 dice de la manera siguiente hay camino que al hombre le parece perfecto o sea hay opciones de camino que al hombre le parece perfecto pero o derecho dice otra versión pero dice su fin es camino de muerte si algo tiene que valerle a usted como un consejo en esta hora no se fíe o no confíe en demasía de sus propios pensamientos y de sus propios criterios ese criterio en el que usted va a afincar una valiosa decisión podría convertirse en lo que va a traer destrucción para su vida entonces ahora vamos a hablar de algunas decisiones fructíferas ante algunas opciones infructuosas que debemos tomar entonces vamos a hablar primero de una opción infructuosa que no sucede a diario o nos puede estar sucediendo ahí hasta en el en el seno familiar y es la siguiente primera opción infructuosa tratar de cambiar a alguien mire si hay algo que nunca va a producir fruto es cambiar a alguien y mire que es falso esto que voy a decirle hay muchachos que se enamoran muchachas que se enamoran tienen al novio o la novia y el muchacho era terrible o era terrible de acuerdo a lo que vivieron y entonces en el proceso del noviazgo claro hay enamoramiento hay apasionamiento los muchachos de repente uno de ellos dice ella me cambió o ella dice es que él me cambió no hay cosa más falsa y más lejos de la verdad que eso uno no puede cambiar a nadie el único que puede cambiar y transformar la vida de una persona es Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo que mora en uno cuando uno ha creído en él para salvación pero bien porque la gente se refiere a eso como él me cambió ella me cambió en realidad en realidad lo que ha pasado es que esta persona influyó oiga haciéndose valer del amor y del cariño que le tiene para que esa persona cambie mire que cosa y lo que va a cambiar es de actitud pero probablemente ese sea un cambio temporal eso no se puede asegurar que va a durar para toda la vida cuántas veces he visto yo decepcionada a la gente venir a mi oficina como pastor y consejero a decirme pero es que yo pensé que lo había cambiado es infructuoso tratar de cambiar a alguien ¿sabe qué? podemos invertir la vida entera haciendo algo que Dios no nos ha pedido hacer es que eso es importante entenderlo Dios nunca nos pidió cambiar a alguien pues en realidad no tenemos la capacidad de hacerlo no podemos cambiar a una persona Lucas capítulo 6 versículo 42 de la nueva traducción viviente dice ¿cómo puedes decir amigo déjame ayudarte a sacar la hastía de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? qué cosa más tremenda con este pasaje la razón por la cual nosotros no podemos cambiar a alguien es porque tenemos cosas que cambiar primero en nosotros mismos porque lo que con lo que nosotros bregamos nos va a impedir ver realmente como es lo que otros necesitan cambiar estamos ya en la pausa y cuando regresemos continuamos hablando de tomar decisiones fructíferas ante opciones infructuosas el centro cristiano internacional san pedro sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza adoración y palabra de dios en los siguientes horarios domingo primera celebración 8 30 de la mañana segunda celebración 11 de la mañana tercera celebración 5 de la tarde día miércoles celebración de oración 7 de la noche día sábado amanecer con jesús 5 30 de la mañana día sábado celebración de jóvenes 5 de la tarde centro cristiano internacional en colonia trejo 9 calle 21 y 22 avenida contigo al ite para más información ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org estamos ya de nuevo de regreso y hemos estado abordando un tema que voy a desarrollarlo en dos partes en dos programas y tiene por título la importancia de tomar decisiones fructíferas ante opciones infructuosas que decíamos al principio establecíamos de que como seres humanos tenemos siempre una variedad de opciones ante diferentes circunstancias de la vida circunstancias no fáciles donde son de gran importancia y donde generalmente tenemos que tomar grandes decisiones y que bueno que así como dice la Biblia de que Dios nos puso para dar mucho fruto las decisiones que tomamos sean de ese tipo que dan mucho fruto que son fructíferas y para poder ir viendo decisiones fructíferas que debemos tomar en la vida estamos hablando de primero las opciones infructuosas que podemos tener en diferentes momentos por ejemplo hablábamos antes de la pausa de una primera opción infructuosa y decíamos el querer o tratar de cambiar a alguien esta es una circunstancia que siempre se da y la gente se fuerza por eso pero se frustra porque al final no lo logra claro porque dice la Biblia en Lucas 6.42 y repito este pasaje como puedes decir tú dice hey amigo déjame ayudarte a sacar la hastida de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del troco que está en tu propio ojo dijimos que tratar de cambiar a alguien es una opción y una decisión infructuosa ¿sabe por qué? porque invertiremos preciosas fuerzas y precioso tiempo inútilmente ya que según la Biblia nosotros no somos los llamados a cambiar a ninguna persona como dijimos Dios nunca nos pidió cambiar a alguien ¿sabe por qué? porque no tenemos la capacidad de hacerlo la razón por la que no podemos cambiar el mal comportamiento de alguien en particular de acuerdo a lo que dice la Biblia es que no podemos ver más allá de nuestras imperfecciones entonces ante esta opción infructuosa veamos cuál debe ser la decisión fructífera ¿qué dice la Biblia? pues bien esta decisión es en vez de concentrarse en cambiar a otros enfóquense en cambiar usted mismo ahí está eso fue lo que Dios dijo en el pasaje porque en el versículo siguiente dice y porque te preocupas por la hastía en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo hipócrita primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la hastía en el ojo de tu amigo aquí define el orden primero enfócate en tus problemas en tus debilidades en resolver aquellos aquellas imperfecciones en tu vida que por más que quieras mientras no las abordes no te permitirán dejar ver y ayudar en las imperfecciones de otro cuando nos enfocamos primero en tratar de cambiar nuestros malos procederes que la biblia le dice los troncos en nuestro ojo es que no somos hipócritas y es entonces que producimos frutos de justicia sí porque la hipocresía es una injusticia la hipocresía es hablar o comportarse como que uno hace algo pero en realidad no lo está haciendo no lo está viviendo por eso el señor dijo en el pasaje hipócrita no porque quería insultar a nadie sino porque quería confrontarnos con una realidad es hipocresía querer cambiar a alguien cuando nosotros no decidimos cambiar nosotros mismos primero además de hablarle oiga bien a la otra persona la verdad en amor que eso es bíblico y es correcto debemos orar por ella pero recordando que es Dios el único que puede producir cambios significativos en la vida de la gente si va a haber un momento en que podamos hablar en amor de las imperfecciones de otros pero si uno no ha empezado a ver las de uno primero hacerlo es caer en hipocresía y si hay algo que a Dios y a Cristo le cae mal es la hipocresía dice Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad mire que cosa más interesante no es que nosotros producimos en la gente o cambios o el querer o el hacer es Dios también dice Filipenses capítulo 2 versículo 12 y eso se lo voy a leer el mismo pasaje que vimos anteriormente pero desde el 12 y luego el 13 que fue el que leímos pero en una versión diferente y me gusta como lo dice en la nueva traducción viviente dice esfuércense dice por demostrar los resultados de su salvación como obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor pues Dios trabaja en ustedes dice y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada mire que cosa si él produce eso en nosotros pero cuando nos esforzamos por demostrar resultados fruto de nuestras decisiones segunda opción infructuosa en la que no debemos caer y es la siguiente proponerle la agenda a Dios muchas veces nosotros le proponemos a Dios lo que queremos hacer cuando él tiene su propia agenda para nosotros mire esto es tratar de que Dios se acople a nuestra idea de las cosas cuando más bien debe ser lo contrario Marcos capítulo 9 versículo 5 el 6 dice entonces Pedro dijo a Jesús maestro mire la propuesta bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas sabe que está pasando aquí eso es cuando el señor toma a tres de sus discípulos entre ellos Pedro y lo lleva a un monte a orar y estando allá arriba sucede un hecho maravilloso sucede lo que le llama la biblia la transfiguración el señor en un instante muestra su gloria él él está en espíritu está glorificado y mientras él está con esta apariencia y mientras él está en esta transfiguración aparecen Moisés y aparece Elías o sea la ley y los profetas aparecen estos hombres estos seres glorificados y Pedro y aquellos discípulos se quedan tan impactados y entonces Pedro dice que bueno es que estemos aquí hagamos unas enramadas para quedarnos aquí mire la propuesta respuesta versículo 6 porque no sabía lo que hablaba pues estaban espantados sabe el problema con proponerle la agenda a Dios es que siempre creemos tener una idea o una propuesta más brillante que la de Dios para nuestras vidas y para su obra yo diría dejemos de andar inventando qué importante es acoplarnos a la voluntad de Dios Pedro tuvo una maravillosa idea de hecho no era mala no tenía nada que ver con lo malo pero ni siquiera sabía lo que hablaba muchas veces nosotros le hacemos propuestas a Dios y ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando ahora en base a eso veamos la decisión fructífera y esa es la siguiente obedecer sin refutar el designio divino para nuestras vidas la repito obedecer sin refutar el designio divino para nuestras vidas Juan capítulo 4 versículo 34 dice así Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra esto fue cuando él estaba con la mujer samaritana y los discípulos le dijeron señor no has comido aquí está la comida y el señor los pone claro pero ahí le define que es lo que hay en su corazón sabe Jesús solo tenía una agenda para su vida en esta tierra y él la define aquí hacer la voluntad del padre de principio a fin y no tenía otra igual que nosotros debemos rendir nuestras agendas a la voluntad de dios para hacer única y exclusivamente lo que él quiere para nosotros sabe el problema de nuestras agendas paralelas le llamo yo porque siempre las ponemos a la par de la agenda de dios o sea paralelas a la agenda del padre es que en realidad no son paralelas yo le llamo paralelas pero no son paralelas son siempre contrarias nunca van en la misma dirección aunque parezca que sí como parece en la línea paralela usted mira dos líneas paralelas amigo mi amiga pero usted no puede decir que están en la misma dirección qué bueno es poder a ver este día entender un poco más que ante las opciones infructuosas que se vienen a nuestra mente o que nos aparecen en el camino de nuestra vida y poder tomar las decisiones que van a producir fruto recuerde esto solo fue la primera parte de este tema y en la próxima edición veremos la segunda parte en este su programa principios para una vida plena que Dios le bendiga el centro cristiano internacional san pedro zula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios domingo primera celebración 8 30 de la mañana segunda celebración 11 de la mañana tercera celebración 5 de la tarde día miércoles celebración de oración 7 de la noche día sábado amanecer con Jesús 5 30 de la mañana día sábado celebración de jóvenes 5 de la tarde centro cristiano internacional en colonia trejo 9 calle 21 y 22 avenida contigo al ITE para más información ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org